hola chicos y chicas qué tal estáis soy Darangel y hoy os traigo una locura sí porque es una locura son las seis y cuarto de la mañana acabo de bajar una demo vamos a probar sí porque no traer algo distinto vamos a toquetear aquí si venga claro anda que se puede u otros jugadores bueno esto puede ser divertido dicen que la pantalla es de terreno anda que puedo elegir voy a elegir a la chica ya que soy de jugador no que dices bueno vamos a ver ahora nos tenemos que tragar toda esta conversación no me vais a llamar loca me vais a llamar de lo que sea pero así son mis traves locos me ha dado por grabar esto estaba miroteando ahí en la story la tema yo venga vamos a probar algunos juegos y vi este digo el nombre es interesante pero seguro que el juego no lo va a ser tanto así que vamos a probar a verme en main street y su cadáver como dices consigue un millón de puntos completa en menos de tres minutos salva al primer sobreviviente el primer sobreviviente mata 15 zombies en los primeros 60 segundos o sea en el primer minuto y no reciba daño alguno esto se va a poner divertido no me voy a acordar ni de lo que tengo que hacer pero venga vale vamos a intentarlo que sea lo que Dios quiera venga 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 hablo poco tengo hasta la boca seca y todo venga venga todos estamos bien venga si te ve mejor que esa basura de rap que haces uh golpe bajo vale vale esto se mueve así tu 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 aquí se da hostia que acabo de hacer Vale, que en el R3 se dispara Papá, y se va a comer todas Con patatas Corre, corre ¿Dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Allá? Yo he disparado aquí a lo loco Que esta puntería es muy mala Dame de esto, dame de esto Vamos, corre, corre Más, más Ahí que sale uno No, salen más, salen más Oye, que mal se apunta con esto Esto me recuerda a lo de las tortugas ninja Pero en vez de visto desde Como desplazamiento lateral Eh, eh, eh Lo acabo de matar Lo maté, lo maté Hostia Que será el superviviente Cágate, lorito Lo acabo de matar al superviviente Esto de disparar así Y tal Con el Mi R3 Yo como siempre acercándome A los zombies Yo no sé cómo me las hago Pero me lo pego encima Quítate, quítate Que luego no digas que te disparo No, todo es para mí Todo es para mí Forever Se dispara hasta de más y todo Venga, vamos, vamos Hey, hey ¿Qué me estás contando? A los R2 A ver, a ver Me dijo algo del R2 Que si le daba Salía no sé qué No se dispara para allá Carayo A ver He tirado algo Eso es una bomba, tío Qué chulada, ¿no? A ver, a ver Se cojo unos cuantos juntos Qué guay Mira, parece una tontería, ¿eh? Pero jugando cuatro amigos Y tal Tiene que ser una risa Robándole a los zombies O no, o no Tiene que ser divertido Pues nada, chicos Yo no sé Cuando se acaba esta demo Ni nada Si os ha gustado Like Si no Si no, no pongáis nada No es broma Por lo menos Era por subir algo Así Distinto Para no aburrir siempre con lo mismo Ni nada Así que Espero que me perdonéis Y que por lo menos Ver vuestros comentarios Sobre el juego Qué opináis De este modo de juego Suscribiros Si no lo habéis hecho ya Y En el caso que os guste Y nada Un besote enorme Y hasta la próxima, chicos ¡Gracias!